Música Mi nombre es Opia Victoria Pina García y yo creo que el agua es demasiado importante ya que ayuda a los animales, al ser humano, a las plantas y al desarrollo de la tierra. Hola, mi nombre es Angelina Melas López y yo creo que el cuidado del agua es muy importante porque nuestro cuerpo está conformado por agua y también pues nos higienizamos y muchas cosas más para evitar enfermedades. Hola, mi nombre es Brigitte Figueroa Espinosa. El agua es importante porque si no ya no podríamos hacer diferentes actos que hacemos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, lavarnos las manos, lavar los trastes y bañarnos. Otro ejemplo sería cuando nos estamos lavando, cuando estamos como regando las plantas, no hay que expariciarlo tanto porque estaríamos valiendo a nosotros mismos y a nuestro ecosistema. Música Mi nombre es Jesús Ángel Torres García y hay que cuidar el agua porque es el líquido más importante del planeta y sin él no hay vida. Música Y yo digo que es importante cuidar el agua ya que es el recurso más importante que tenemos y necesitamos mucho para nuestro consumo, para el llego de plantas, para bañarnos, lavarnos las manos y también para hacer algunos objetos que solemos con el agua. Buenos días, mi nombre es Sociedad de Sintomar de Rocha y yo creo que el agua es importante para una variedad de cosas, por ejemplo, bañarnos, lavar nuestras manos, comer y nuestro cuerpo nos pide mucho, mucho agua. Música ¡En Irán cuidamos el agua! Música